Este verano en la Ciudad de México, me parece verano, solamente hace calor un rato al mediodía, pero por las noches se enfría y las mañanas son todavía más frías que las noches. Y para algunas personas, como este servidor suyo, que no tenemos pelo, eso es todo un problema. Yo soy Ricardo Domínguez y estamos en su canal de Estilocracia, donde vamos a aprender que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Yo he encontrado que una fórmula adecuada para protegernos del frío en general es cubrir la cabeza, aunque tengamos pelo y particularmente si no tenemos pelo. Y he encontrado que la mejor forma de cubrirnos es una boina, porque una boina no es exactamente como los gorros tejidos que usan los chavales en la calle. Una boina es una prenda muy bien confeccionada a base de lana genuina, de lana de borrego de verdad, que viene muy bien cardada y muy bien tejida, tejido, es muy cerrado, no permite el paso del aire, no permite el paso del frío y no permite tampoco el paso del agua, aunque usted no lo crea, son como impermeables. Ahora, las boinas no las venden en todos lados, las venden en Casa Tardana y en el centro. Y les sugiero que compren unas boinas que tengan, miren, esta es la boina. Algunas boinas, las finas, las muy finas, tienen todo este rodete de piel, es un cafilete de piel que va aquí, que sirve para absorber el sudor. Y traen adicionalmente un forro de satín o de seda, que al ponérselo se siente un poco frío, pero tres segundos después ya está calientito. Esa boina es más aislante que una boina como esta, que es muy sencilla. Aún así, estas boinas son lo bastante calientes como para que todo el cuerpo adquiera nuevamente sus 37,5 grados de temperatura normal, aunque afuera esté haciendo 10 grados. Créame, esa es la verdadera solución para defendernos del frío, porque la cabeza hay que tenerla tapada cuando el frío arrecia. Y así estaremos previniéndonos de una gripe o de alguna enfermedad todavía más fuerte que una gripe. Eso es todo por lo que tengo que decirles por hoy. Espero que les sirva de algo para que a usted, si le place, se compre su boina y se proteja del frío. Muchas gracias por su atención y les recuerdo darle like al video, suscribirse al canal, tocar la campanita para saber que hay otro video en el aire y el renglón de únete, púlselo, para unirse a nuestra comunidad. Muchas gracias. Gracias.